Y nos vamos hasta Yakima, Washington Con otro super especial Hay para saludar al Chinillo Boxer Y toda su gente Saludos desde San Luis Potosí Hasta Yakima, Washington Ándale mi chinillo Que suene, que suene Evita el recuerdo para el chinillo Sonido Boxer Boxer, Boxer Evita el recuerdo para el chinillo Y toda su gente Viene para sus hijos José Manuel y Raúl Ángel Hasta Yakima, Washington También para el pulgoso Una cosa el tío Bode El Gordo y el Rafa Viene para la tele Y Vir Juan González Como la voz a la morena El Dian Rivaldo O sea El Mario Jesús Como la voz al Kimi González Y toda la familia Rivaldo En Los Ángeles, California Y sueno boxe desde la cornea Progreso San Luis Hasta Los Ángeles Los Ángeles, California No sé por qué te atreves a mirarme de frente Después que me contaron que hablas mal de mí A la frente de mi vida de antaño para el chinillo No sé por qué ahora vienes Grupo emperador ¿Y cómo le gustan los temas de antaño al chinillo? ¿Cómo le gustan los temas de antaño? Si sabes que eres tú Que fuiste tú y solo tú Si sabes que eres tú Que fuiste tú y solo tú Y me terminara a acabar con nuestro avión Y que suave, que suave, que suave Que suave, que retumbe ¡Ándale! El perro de la cumbia Sonido Conce 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 Y Raúl Ángel Y tu jefecito hasta allá quima El perro de la cumbia Viene para doña Paula Y todas tus días En Los Ángeles, California ¡Ándale mi chinillo! ¡Que suene, que suene! Yo ya sufrí bastante de tanto recordarte Pero no olvidarte No me vuelvo más contigo No vuelvas a buscarme No vuelvas a mirarme Tú no debes hablar Lo que chingas tiene el vino ¿Y cómo dices? Si sabes que eres tú Que fuiste tú y solo tú Y que terminara a acabar con nuestra unión Y suene hasta Los Ángeles, California Si sabes que eres tú Que fuiste tú y solo tú ¿Quién determinara a acabar con nuestra unión? ¡Viene para el chingillo Boxer! Si sabes que eres tú Que fuiste tú y solo tú Viene para el tío Bode El gordo y el raja Y como la cosa La Tere El Juan González La Morena El Ian Grimando O sea El Mario Jesús El Perro de la Cumbia El Perro de la Cumbia Y toda la familia Grimando En Los Ángeles, California El Perro de la Cumbia El Perro de la Cumbia Siempre conmigo Boxer El Perro de la Cumbia Desde San Luis Cumbia 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 Hasta Gavichidondia Cumbia Andele para José Manuel y Raúl Ángel El Perro de la Cumbia El Perro de la Cumbia El Perro de la Cumbia Y todas las tías de Chidilla y Los Ángeles Cumbia Desde San Luis Reciban saludos rabiosos Yo ya he sufrido bastante De tanto recordarte Pero logré olvidarte No vuelvo más contigo No vuelvas a buscarme No vuelvas a mirarme Tú no debes amarme Porque yo ya te di mi olvido Y como dice Si sabes que eres tú Que fuiste tú Y solo fue Y de tu mirada Al acabar con nuestro año Y como dice Si sabes que eres tú Que fuiste tú Y solo tú Quien determinará Al acabar con nuestra unión Y nos vamos Y nos vamos Tras bajando fronteras El Perro de la Cumbia Hasta aquí Para Washington Segundo Ahí para el Chidillo Y Los Ángeles, California Yo ya he sufrido bastante De tanto recordarte Pero logré Pero logré olvidarte No vuelvo más contigo No vuelvas a buscarme No vuelvas a mirarme Tú no debes amarme Porque yo ya te di mi olvido Si sabes que eres tú Que fuiste tú Y solo tú Y sus dos hijos Y sus dos hijos José Manuel y Raúl Ángel Saludos Saludos para ustedes Hasta Washington Saludos 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 Gracias.